¡Ay, mira! Señoras y señores, va a tocar hacia atrás ¡Solovaga! El número 9 del vitre de Santiago del Estero Ahora sí observa hacia su costado ¡Nubo Medina! ¡Nubo Medina! ¡Nubo Medina! ¡Nubo Medina! ¡No puede aportarla! ¡Fescalante! ¡Nubo Medina! ¡Ya está jugando! ¡No cae! ¡No cae! ¡No cae! ¡Que 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 cae! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.